DJ, DJ, DJ Rosset Ando bien pedo, también cachondo, no me puedo controlar No dejo de ver mujeres, por delante, por detrás Y volteo a la cocina, por de escuchar este style Mejor bote por tus amigas, que ahora sí les va a tocar Y esta canción va para todas las mujeres del mundo Especial para las Mexican Girls Y el pelo, el micrófono, you know Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Estás escuchando a DJ Rosset Te llamo celular, no me quieres contestar En el message yo te busco Y en el Facebook tú no estás Te busco en mi GPS También en Google Maps Internet me lo cortaron No, no te puedo encontrar Me estoy volviendo loco De pasito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma De quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas Le brínhamos una Mami, mami, tú Tengo las botas figura Tengo las botas figura Tengo las botas figura Es chances a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Tengo las fotos picudas Me están tus fotos picudas Tengo las fotos picudas Ant or Nemesis, DJ Ronze Tengo las fotos picudas 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 PIRASTEGA Yeah! Woo! P.K.Boss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!